Hoy en SM Noticias, se realiza ceremonia por el 108 aniversario del Ejército Mexicano. Aumentan resoluciones de casos por la vía judicial, afirma Fiscal General del Estado. La escuela en la capital michoacana imparte clases de manera presencial y en la cultura. Ofrecen visitas guiadas a grupos pequeños en el Centro Cultural Clavijero. ¡Bienvenidos! ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias hoy viernes 19 de febrero del 2021. Saludo a usted, que nos sintonizan las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión, vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa, gracias a mi compañera Elena Torres, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos a los detalles, lo que le hemos preparado para esta noche. Las Fuerzas Armadas de Morelia conmemoraron el 108 aniversario del Día del Ejército Mexicano. Al celebrar el 108 aniversario del Ejército Mexicano, el 12º Batallón de Infantería de la 21ª Zona Militar, en voz del comandante Sergio Armando Barrera Salcedo, refrendó su compromiso permanente de contribuir a la construcción del México del mañana. El Ejército de hoy es el mismo que actúa en todos los ámbitos del territorio nacional, con la misma doctrina y procedimientos, con los mismos valores y con la misma entrega a México. México y los mexicanos son la razón y causa de nuestra existencia, son la razón y causa de nuestro destino. Con lealtad, honor y compromiso, seguiremos cumpliéndole al pueblo de México. En el evento, encabezado por autoridades militares, estatales y municipales, recordó que en el año de 1950, se instituyó el 19 de febrero para conmemorar esta fecha, y a partir de 1969, el Ejército sumó a su responsabilidad el auxilio a la población civil en casos de desastres naturales. El 19 de febrero de 1913, cuando don Beruciano Carranza, con el respaldo del Congreso de Coahuila, en su decreto 1421 desconocía a los usurpadores, que violentamente despojaron al prócer de nuestra democracia, de la primera magistratura del país, y dispuso a la organización de fuerzas para restablecer el orden constitucional que había sido quebrantado. El Ejército mexicano es la institución conformada por las fuerzas militares, terrestres y aéreas, encargada de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano. Con imágenes de Juan Carlos Padrón, SM Noticias, Guadalupe Becerril. El fiscal general del Estado, Adrián López Solís, informó que refuerzan las medidas de seguridad, que faciliten la búsqueda de personas desaparecidas. En el tema de desaparecidos o personas no localizadas, pues sí tenemos un reto muy grande. Hemos nosotros reforzado el área, porque estaba muy debilitada en el inicio del encargo, y prácticamente hemos triplicado el personal. Y tenemos una relación con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Estatal, y particularmente con los colectivos defensores de los derechos de las personas desaparecidas o no localizadas. Esto nos ha permitido reforzar nuestras tareas, y en coordinación realizar de manera permanente sesiones para identificar los restos humanos que estén a disposición de la autoridad. Y la Fiscalía General del Estado impulsa la justicia restaurativa. Los detalles con mi compañero Gerardo Hernández. En Michoacán se cuenta con facilitadores de mecanismos alternativos de solución a conflictos y justicia restaurativa, aseguró Efeja Rojas Calderón, directora de programas de justicia restaurativa de la Fiscalía General del Estado, quien dijo que siendo la entidad un ente pluricultural, hay necesidad de implementar mecanismos restaurativos en lenguas originarias como la purépecha, agregó que en 2015 a la fecha, se ha trabajado sobre 18,750 acuerdos por denuncia o querella de amenazas, allanamiento de morada, fraude, daño a las cosas, lesiones, usura y abigiato. Resaltó que estos procesos permiten resolver los conflictos sin someterse a un juicio penal, evitando a las partes el desgaste emocional y de tipo económico. SM Noticias, Gerardo Hernández. Y unos días de rendir su informe de labores, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, detalló que aumentó en un 80% la resolución de casos por la vía judicial y que tiene que ver con los delitos como robos, muertes y secuestros. Al pasar en el 2018 que se enviaron a los juzgados 2,050 carpetas, en 2019, ya en el primer año de la fiscalía, se enviaron 2,740 y algo más o menos, ya ya habíamos crecido un 30% y al cierre del 2020 hemos enviado cerca de 5,000 carpetas, es decir, casi un 80% de incremento en la productividad por esta vía de la judicialización. Hacemos una pausa, regresamos. Música 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 En este momento nos enlazamos vía telefónica con Manuel Morales, corresponsal de este espacio informativo en Uruapan, que nos tiene detalles sobre la cuarta base del Cuerpo de Bomberos. Información contigo, Manuel, muy buena noche. Erich, ¿cómo te va? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti, a todos los amigos que siguen la señal del sistema michoacano de la radio y televisión. Bueno, pues bien, para comentarles que con más de 80 años de labores al servicio de los ciudadanos de Uruapan y de toda la región, el heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios avanza en la cobertura con sus bases de operación y pese a los efectos de la pandemia, la anual que realizaron a finales del año 2020 fue de gran ayuda para culminar los trabajos de construcción de la base de la zona oriente de la ciudad. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Asociación Civil de la Corporación, que encabeza don Jesús Flores Paz, quien aprovechó para agradecer a nombre de los más de 70 elementos voluntarios el apoyo que se tuvo durante los meses de noviembre y diciembre pasados. Flores Paz señaló que ante la ampliación de las bases, el compromiso es mayor, primero, para dar oportuna atención a los reportes ciudadanos, y segundo, por los gastos operativos que se tendrán para las bases ubicadas en la avenida latinoamericana, la del centro en la calle Nicolás Bravo, la de la base poniente en la calle República de Cuba, en la colonia Plan de Ayala, y la nueva que está por inaugurarse en la zona oriente, en la colonia Santa Rosa, la cual es denominada como la base número 53. En ese sentido, comentarte que platicamos con Jesús Flores Paz, y pues bueno, él adelantó que vienen más proyectos para esta corporación. Si te parece, escuchemos las palabras de lo que dijo para SM Noticias, don Jesús Flores Paz. Fue buena, no como otros años. Yo creo que el tiempo, la situación que estamos viviendo con la pandemia, perjudicó un poco, pero tengo el orgullo y el gusto de comentar que la estación de bomberos Son Oriente, totalmente terminada. Ya no estamos esperando a que nos terminen de pavimentar la calle, para invitarlos, para que nos acompañen a la inauguración. Creo que es una estación también que va a ser de una utilidad enorme, dado que ustedes saben que en la zona oriente había muchos eventos de incendios, y que no se podían llegar con la oportunidad que se debía. Y ahora tenemos el orgullo, tanto de tener camiones, como de tener gente equipada y preparada, y ahora una estación más va a ser de mucha utilidad. Agradecer a todos los que participaron en la colecta, a los que nos apoyaron, y decir que ahora estamos en un nuevo proyecto, que vamos a anunciar próximamente, también como siempre, de trabajo social, y que también esperamos que su participación, porque todos unidos podemos hacer mucho. Bien, pues ahí las palabras de don Jesús Flores Paz, quien preside esta asociación del Enrico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Uruapanerich, y bueno, finalmente él reconoció también la disposición de las autoridades municipales, ya que en ambos casos, en las bases del oriente y del poniente, los terrenos fueron donados por el Ayuntamiento de Uruapan, que serán para gran beneficio de la sociedad, pero sobre todo también para la operación de los 70 elementos voluntarios, quienes tienen a su cargo 11 unidades de pronta respuesta para el servicio de todos los Uruapanerich. Enhorabuena, muchísimas gracias Manuel, nos mantenemos en contacto, muy buena noche. Saludos para todos, muy buena noche. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Tenemos más información en NSM Noticias. Y como nunca antes, niñas, niños, adolescentes, desean regresar a las aulas. Aquí en la capital michoacana, existe una institución que diseñó un programa para permitir que los estudiantes puedan asistir a la escuela. Esto con seguridad. Lía Colina Asensio es una de los más de 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior que dejaron de asistir a clases presenciales el 20 de marzo de 2020 en México. Cuando la Secretaría de Educación Pública adelantó el periodo vacacional para reducir la movilidad y así evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, Lía no se acostumbró a la nueva rutina de aprendizaje desde casa. Pues en lo personal no soy muy fanática de la tecnología. Me resulta muy difícil estar mucho tiempo frente a un computador. Entonces, estar todo el día, todos los días, frente a una computadora, pues eso me causa mucho estrés. Estoy casi siempre de mal humor. Y eso hace que, pues, impida que ponga mucha atención. Entonces, creo que eso es algo que en lo personal me ha resultado muy difícil. Pero con el modelo híbrido, pues, he podido ir mejorando eso. Pues ha traído muchos beneficios a mí como alumna porque la relación entre un estudiante y maestro no es la misma a través de una computadora. No puedes resolver tus dudas de la misma manera. Puede que a veces incluso tengas muchas y el profesor, al no tener tampoco tanta experiencia con lo digital, tal vez no pueda ayudarte de la misma manera como lo es en la aula. Entonces, al poder venir una semana a la escuela, pues puedo resolver todas mis dudas. Y eso hace que sigamos en un constante aprendizaje sin que se entorpezca por la pandemia. En Michoacán hay 13.000 planteles educativos. 773 son de educación media superior y atienden a poco más de 172.000 estudiantes. Uno de estos planteles es el Liceo Michoacano, que ha implementado un modelo híbrido, explicó la secretaria académica de la institución, Kenia Aguilar. De hacer aprendizajes significativos con pocos alumnos, nos permite hacer este modelo híbrido en donde los chicos vienen de manera presencial y después están online. Es decir, estamos trabajando una semana con chicos presenciales aquí, con Susana a distancia, con los maestros, pero también con todo el equipo tecnológico para que los que están en casa estén tomando las clases totalmente en vivo. Esto nos ha venido muy bien, tanto en la parte académica, como también en la parte de la salud mental o del bienestar mental de nuestros chicos y de nuestros maestros también. Estamos muy contentos de poder estar en contacto con todas las medidas y todos los protocolos que ahora tenemos de sanidad. Sí, nosotros estamos incorporados a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es como nuestro órgano rector dentro de la educación, y entonces fue con ellos que nosotros hicimos esta propuesta y nos decían, bueno, claro, sus condiciones como escuela incorporada a la Universidad Michoacana lo permiten. Entonces fue que nos avalaron un poco para estar en esta situación. Ciertamente cuando la situación lo apremia, pues estamos en confinamiento total. El Censo 2020 del INEGI reporta que 37.6% de los hogares del país disponen de computadora o laptop, es decir, menos de la mitad. 91.1% cuentan con al menos un televisor y 67.6% poseen dispositivos para escuchar la radio, medios que se han convertido en la principal estrategia de la Secretaría de Educación Pública para mantener vigente el ciclo escolar. Los docentes también encontraron en la modalidad híbrida una forma de ayudar a los estudiantes a mantener tanto el avance académico como la salud mental, afirmó el profesor de literatura, Dorian Arroyo. Mira, a mí me parece que cuando nosotros el año pasado empezamos a trabajar en este modelo híbrido fue un respiro totalmente. Un respiro en términos de saber que, bueno, pues en un primer momento los chavos se sienten pues incómodos de estar trabajando en casa. Una de las cosas que yo me pongo a reflexionar es imagínate esa edad, con toda la energía acumulada en casa sin poder, digamos, como disfrutar los conocimientos y máxime como interactuar con sus compañeros, pues a mí en un primer momento me parecía como complicado, ¿no? Cuando nosotros trasladamos justamente, cuando nosotros iniciamos este modelo híbrido, nos pareció que era una muy buena oportunidad para innovar, innovar en el país y saber que aprender a convivir en tiempos difíciles es posible. Alumnos, maestros y administrativos saben que para mantener la interacción deben respetar las medidas sanitarias. Pues todos estamos conscientes que tenemos que respetar los protocolos porque en caso de que llegara a presentarse un caso positivo en la escuela, todo mundo se va completamente en línea y pues todos somos, nos gusta convivir mucho entre nosotros, nos llevamos muy bien con nuestros maestros, entonces creo que también es muy beneficiario que nos veamos en persona, aunque no nos podamos tocar ni compartir las cosas como lo hacíamos antes, pero estar frente a frente es como, es diferente. La escuela no es una zona de contagio, si mantenemos todos estos cuidados en comunidad. A una persona sí te puedo decir que ha sido un reto, pero que no por eso vamos a dar marcha atrás, seguimos en el camino, vamos para adelante y ojalá de verdad que, pues si esto no termina, si la luz al final del túnel todavía está muy lejos, pues ojalá que otras instituciones tengan la posibilidad de replicar este modelo que definitivamente ha sido un éxito para nosotros. La adecuación de instalaciones, sana distancia, búsqueda intensiva de casos mediante pruebas de diagnóstico, así como la reducción de los grupos y horarios alternados, son algunas de las estrategias utilizadas para regresar a las aulas en comunidades de países como Francia, España, Bélgica, Estados Unidos, Uruguay y recientemente Argentina. Para SM Noticias, Adrián Vargas y Astrid del Ángel. Hacemos una pausa, regresamos con más. ¡Gracias! 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 Y es momento de saludar a nuestra compañera Dafne Gutiérrez con la información de la cultura. Dafne, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. ¿Qué tal, Erich? Seguimos transmitiendo desde casa y hoy damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en la cultura de SM Noticias en Michoacán, Estados Unidos y sur de Canadá a través de la Señal de Mexicanal. Y bien, el Centro Cultural Clavijero inicia con su programa de visitas guiadas a grupos reducidos. En este mismo recinto también regresan las noches de museo con jóvenes pianistas. Y por último, posponen en feria Nacional del Libro y la Lectura de Michoacán 2021. Esta noche yo lo invito a escuchar todos los detalles con mi compañero Jorge Mora. La Secretaría de Cultura de Michoacán invita al público a agendar sus visitas y disfrutar de la oferta expositiva del Centro Cultural Clavijero a través de su equipo de servicios educativos, responsable de guiar a los visitantes por las exposiciones y platicar sobre el antecedente histórico del recinto. Los recorridos son gratuitos y cumplen con todas las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias para la contención y prevención de la actual pandemia. Las personas interesadas podrán obtener más detalles del protocolo de ingreso en el link La visita guiada por el Centro Cultural Clavijero tiene una duración de una hora aproximadamente en horarios de salida de 10 de la mañana a 11 y de 12 a 1 de la tarde los días viernes y sábado de febrero. El registro deberá realizarse en el correo servicios.educativos.ccc arroba gmail.com Será indispensable contar con la confirmación por parte del Departamento de Servicios Educativos que dará seguimiento a las solicitudes recibidas según disponibilidad de horarios. SM Noticias Regresan las noches de museo al Centro Cultural Clavijero donde se realizará la temporada de conciertos jóvenes pianistas del Conservatorio de las Rosas a partir del 24 de febrero de manera virtual. Dadas las circunstancias de la pandemia mundial que se vive dichos conciertos serán transmitidos en línea en las redes sociales del Clavijero y de la Secretaría de Cultura de Michoacán de febrero a junio del 2021 llevándose a cabo uno por mes los días miércoles en punto de las 6 de la tarde. En este concierto se contará con la participación de los jóvenes pianistas Mariana Yahuaca y Marcela Dávila Gómez estudiantes de licenciatura bajo la enseñanza de la maestra María Esther Chávez Garibay SM Noticias Debido a la contingencia sanitaria la Secretaría de Cultura del Estado pospuso la 12ª edición de la Feria Nacional del Libro y la Lectura de Michoacán Libros, Letras y Voces para el 19, 20 y 21 de marzo tentativamente. Esta edición estará abierta al público y se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Morelia donde se tomarán estrictas medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas toma de temperatura sana distancia aforo reducido y desinfección de zapatos y manos se espera contar con la presencia de cerca de 50 editoriales y casas de lectura además habrá conferencias conversatorios talleres literarios talleres de gráfica recitales de poesía y presentaciones de libros estas actividades son parte del programa de apoyos a la cultura en su vertiente apoyo a instituciones estatales de cultura 2020 que subsidia la Secretaría de Cultura Federal SM Noticias bien agradezco su atención y es viernes así que excelente fin de semana para usted y toda su familia regreso con Erich al estudio para todos muy buenas noches gracias por la información DAF y con esta información nos despedimos de nuestros amigos que nos siguieron vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá tenemos una cita el próximo lunes después de la pausa continuamos con más información para todo el estado de Michoacán de Michoacán